Mira que tengo acá a Fran, el elemento, pero yo ya me eché hielo, ya me eché hielo, ya estoy con el hielo, ya está Yo abro el micrófono, si ya, yo no sé, yo no sé usar esto yo Voy a tomar distancia, no, que... Lo prometido es lauda, ven y yo te ayudo Si el micrófono querés subirlo un poquito por el costadito que en la manga Oye, cierro, también está leito Está frío ¿Querés que te ayude a ponerlo? No, ya Sacrifiquemos el micrófono, Daniel, que llegan con la fusión Lo prometido es lauda, ¿eh? Si Vamos Y después... Oye, después de esto aquí, vamos Está fresquita, viste, es muy muy fresquita Siempre me acusen de estas cosas, no salió de mi mente Fue una... un acto bólu Ah no, ya La coni La coni La coni Venga Resultó ser muy peligrosa el rociador La leche no se sale, ¿no? Es que es buena calidad Ah, es que no son pegadas, son pintadas No, no son pintadas Opa Se activa solo Sí No, 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 no No, no, no Pero es que tú también, sirve, pollito No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no